La audiencia del día de hoy fue petición del Ministerio Público en la cual precisaron los hechos de la formalización, el cual en un primer momento ya ha sido mucho más amplio. Hoy día solamente quedó formalizado tanto Felipe como presidente Levinado por el supuesto porto y tenencia de armas y un micro tráfico, digamos, un micro tráfico de consumo de marihuana. A partir de ahí, el Ministerio Público pidió una ampliación de plazo, porque falta solamente un peritaje para una ampliación de un mes, a la cual accedieron la defensa por la razón de que se entregaron tardíamente los peritajes del Ministerio Público y obviamente que tenemos que hacer nosotros los conches peritajes antes de que hiciera la investigación para presentar los descargos, tanto para Felipe Durán como para presidente Levinado. Teoría, este sería el último momento de plazo de un mes a contar de hoy día, ahí ya tendría que cerrar la investigación y echar a la guerra derecha con lo que respecta a la preparación del juicio oral y el juicio oral respectivo para echar abajo el montaje que afecta tanto Felipe como a Brito Levinado.